Hola, es el Pastor Enrique Reyes aquí de Spring Crest Baptist Church en Houston, Texas. Y además quiero invitarlos hoy a entonarse hoy a las 7 p.m. Central, 8 p.m. Este, para otra llamada en vivo, otra discusión sobre los fundamentos bautistas. Hoy vamos a estar cubriendo el fundamento o el principio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un ataque hoy en día, especialmente cuando nos movemos más cerca a los tiempos finales. Hay un ataque sobre la Trinidad o las tres personas que es Dios. Y hoy vamos a cubrir eso con la Biblia, lo vamos a respaldar. Entonces los esperamos hoy a las 7 p.m. Central, 8 p.m. Este. Y muchas gracias.